Como si no pasara nada, gris, inmutable, es igual a nosotres. El virus mortal circula, estamos como si no pasara nada. Burbujas sin detergente, hace más de dos años que no veo a mi gente. Mi casa está sin terminar. Me olvidé la dinámica, si llego no entiendo cómo proceder. No es que no haya caminado mareado, pero era con vos. Ahora la luz me marea. El meollo fue la despista, ya no agarré más el celular y mi casa sin terminar. Pasaron meses, no pude manguear. La casa está sin terminar. Hoy corté las mangueras para ponerlas en las canillas. Tampoco sé muy bien para qué. Tengo un emprendimiento. Llenar mi panza de jugo verde. Emprendo por aburrimiento. Por defecto. La ceremonia no es solitaria. Me suelto. Como pequeñas partículas de agua que se me pasó. La hierba se quemó. Siempre se me quema. Porque la cuelgo pensándote. Me dijiste que la magia era esa canción misteriosa. Que no sabes quién te la mandó. Pero que un día apareció en tus archivos. Que la magia era no saber el nombre. Después de tantos años, decidí no hacerte caso. Busqué de quién es. Ahora la magia no es ese misterio. Sino escucharla con el enigma resuelto. Porque la magia, hoy por hoy, es tu recuerdo. La magia, hoy por hoy, es tu recuerdo. Hoy por hoy, es tu recuerdo. Y hoy por hoy, es tu recuerdo. ¿Cómo te gustan? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.